Ahora presentamos un balance de la tarea legislativa del 2016. El presupuesto y la modificación del impuesto a las ganancias cerraron el primer año del gobierno de Mauricio Macri en el Parlamento. El Poder Ejecutivo envió un total de 65 proyectos de ley al Congreso de la Nación. 25 fueron sancionados en ambas cámaras, 16 tienen media sanción, 9 tienen dictamen de comisión y 16 se encuentran en estudio. La verdad que nosotros estamos muy satisfechos. Creemos que la presidencia y las autoridades de la Cámara han jerarquizado el rol de este Parlamento. Creemos que la composición de la Cámara, el voto del pueblo argentino no le ha dado mayoría automática a nadie, pero hemos honrado buscar acuerdos y consenso y hemos, creo que, sacado leyes muy importantes no sólo para darle gobernabilidad al gobierno, sino para ir marcando un rumbo de una nación que sea inclusiva, solidaria y que atienda los derechos de las personas. Es un balance positivo. Nos da una enseñanza de convivencia cívica diferente que tenemos que ver a ver cómo lo recorremos. Nos exige que cada uno deje de lado nuestros individualismos, nuestros egoísmos políticos y pensemos todos en la Argentina. Un año muy bueno, un año de muy buena política, de mucho diálogo. Además, con esa muy buena noticia ahora a fin de año del blanqueo que realmente superó todas las expectativas. Sí le pido en especial a los opositores que nos acompañen en aquellas leyes que realmente hacen la diferencia, como, por ejemplo, primer empleo, ley de emprendedurismo y tantas cosas que todavía tenemos que sacar en consensos. Durante el año 2016 se presentaron ante el Parlamento ocho informes del jefe de gabinete Marcos Peña, de los cuales cuatro fueron expuestos en el Senado y cuatro en diputados.